Fuimos mucho más que nada, fuimos la mentira, fuimos lo peor Fuimos los soldados a la madrugada, por esa ambición Y ahora estoy en libertad, y ahora qué puedo pensar, en no volver a ser ese mismo diante Y qué tristeza hay en la ciudad, amor, sábado soleado Y en el centro de la estatua del dolor, me sentí parado Fuimos mucho más que todos reyes de la noche, de esta tempestad Si te vendí, si te robé, te traicioné, fue por uno más Y ahora estoy en libertad, y ahora qué puedo pensar, en no volver a ser ese mismo diante Y qué tristeza hay en la ciudad, amor, sábado soleado Y en el centro de la estatua del dolor, me sentí parado Fuimos perros de la noche, oxidados en tristeza Y qué tristeza hay en la ciudad, amor, sábado soleado Sábado soleado Y en el centro de la estatua del dolor, me sentí parado Fuimos perros de la estatua del dolor, me sentí parado Fuimos perros de la estatua del dolor, me sentí parado